Pero mi amigo, ¿por qué estás tan triste? Pues como no, si me sobra razón Porque hay la joven y que amaba un tiempo Ahora es dueña de otro corazón Como a las once se embarca Lucita Se va a embarcar en un buque de vapor Yo quisiera formarle un chubasco He de tenerles una begación Como a las once se embarca Lucita Se va a embarcar en un buque de vapor Y yo quisiera formarle un chubasco Y de tenerles una begación Ay, quedó el chubasco Ay, no más Me gusta hacer borracho Soy parrandero y me gusta enamorar Traigo dinero pa' casar con mis amigos Y en las cantinas no me gusta pa' pelear Ay, no más Ay, en el valle todititos me conozco Ay, en Maclaren voy a gozar del amor Y en San Benito también tengo una abuelita En Santa Rosa me encontré una nueva flor En Copacriz y Laredón y San Andón Solo se goza de la gloria y la ilusión En California también tengo una amorcita Es la que me hace que me duele el corazón Música Soy troquero, soy entriste en adelante Soy como la ave que se crea de flor en flor Traigo dinero, soy feliz con mi volante No bien creído ni peleón por un amor Música Ahí, no más Sirva las copas de Bucanas, yo las va Que me toquen una polca en acordeón Por Dios santitos de familia, yo respeto Esa monenita me la llevo en mi camión Música Ando borracho pero a mí me importa poco Pero esas cosas me enroza el corazón Aunque mal pague, viven todas las mujeres Brindo por ellas aunque sin la perdición Música Ay que dos soy troquero Música Margarita, margarita No me subes tan arriba De las hojas en el árbol Adorando la navidad Música Desde aquí te estoy mirando Sentadita en tu ventana Que bonitos ojos tienes los cero de la mañana Música Ay que lástima, que lástima, que lástima me da De ver a margarita, llorando ya está Ay que lástima, que lástima, que lástima me da De ver a margarita, llorando ya está Ay que lástima, que lástima, que lástima Desde aquí te estoy mirando, cara a cara frente a frente Pero no eres pa' decirme chiquitito vente, vente Te voy a comprar chinela y un vestido muy bonito Para que baile la polca, a decirlo chacochito Ay, qué lástima, qué lástima, qué lástima me da De vera, Margareta, que llorando ya está Ay, qué lástima, qué lástima, qué lástima me da De vera, Margareta, que llorando ya está Ay, qué lástima, qué lástima, qué lástima me da En la ciudad de Linaria sería más o menos cinco de la tarde Cuando murió su teniente por un comandante doce cobarde En la cantina el do de oro tomaba cabrieles con el sosteniente Cuando iba el comandante pidiéndoles armas con doce su cliente Mire, señor comandante, yo traigo pistola, estoy amparado Yo traigo mi fuerte de armas, puedo cargar por todo el estado Lo agarraron de lo de oro porque al sosteniente lo traían de cargo Al fin de cuentas y todos a cobre teniente lograron bajarlo Aliente ya lo bajaron, montaron un carro y se van al palacio Diciéndole a los empleados si vienen soldados los dan de balazos La policía de Linares prende esta orden parece a un invierno Con sus ametralladoras disparan sus armas retando al gobierno Sale el padre de la iglesia, soldados valientes que tengan el juego Dispense usted, madre, sí, pero esto si quieres no manda a donde Vuela, vuela, palomé, tú que andas volando y yo a ese regalo Adiós todos mis amigos, también mis hermanos, mis fieles soldados Ayquelo, el sosteniente Música Traigo una baraja con cuarenta cartas que ayudan a olvidarme de cualquier traición Música Traiciones que dejan algunas ingratas que son para el hombre de mal corazón Música Se encerre de copas en carta primera que anuncia parrandas con algún amor Música En la sota de oro es una traicionera que entrega sus besos sin ver condición Música Ya sé que me dicen el enamorado allá por el rancho donde yo nací Porque yo soy hombre no soy un de caro me gustan las hembras palabra que sé Música No traigo secreto de la magia negra Y huesos de muertos para enamorar Música Una buena suerte es la que me encargo que nadie en el mundo me la debo ala Música Hay risa muchachos en mi despedida un grito ranchero por vida de Dios Música No se les olvide que toda la vida tener su movida sea un buen modedo Música Música No hay que contar los pollos antes de nada así dijo un amigo Música Música Técnico para las armas y pal volante las calles poco lo alcanzan Música Música Maestro para el cerebro pongas de troya sin chanzas a que te enredo Música 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 La ley es la mala envión no me pregunto yo le doy galea al doctor Música 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 Palabras de un señor de los poquitos que no están en la prisión Música 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 En las buenas y en las malas hizo un corrido de amigueros en su honor Música 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 El técnico claro que si Música Música Y en las cumbres de un verde mesquite Tristemente cantaba un jilguero Música Y decía sus cantares tan tristes como dañan amor creyero Música Por lo poco que puedo entender son sus penas igual que las mías Música Música Porque yo que si supe quererte si pensar en que me olvidaré Música Música Vuelve, vuelve, vien de mi vida, mira que sufro por tu abandono Música Vuelve, vuelve, freda querida, por lo pasado yo te perdono Música Y esperando que vuelvas conmigo Música Yo vendré cada noche de luna Música Música Aunque sea por querer mi castigo, o de plano me mande a la tumba Música Música Vuelve, vuelve, vien de mi vida, mira que sufro por tu abandono Música Vuelve, vuelve, prenda querida, por lo pasado yo te perdono Música 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 Amigo del buen amigo, enemigo de enemigos, alegre y enamorado Música 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 Por eso el azul del cielo, desde el ojo lo protege, aunque hace frío y calor Música 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 Lo respaldan coronel, es militar por su gran, su padre se lo ha redado Música 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 A los guachitos de hay tenientes, chinos también talibanes, un chinacate que cuidan Música 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 Saludo a los capitanes, que de la noche de abuela, de ciudades a la sierra Música Que de la sierra frontera, despece a la capirrore, ha traspasado frontera Música 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 Pero si hay allá en la sierra, si también hay allá en la selva, pronto es que ahí quiere atrapar. Trae una bolsa llena de tirón, de puro cuerno y cuarenta y cinco, no es que presuma de ser valiente, pero hoy en día hay mucho maldito, que por ganancia unos cuantos pesos, me dan pavado en un momento. Por el dinero no me presión, tengo de sobra, gracias a Dios, que no retenen de federales, no más me dicen, pase señor, no me preguntan de dónde ven, y mucho menos pa' dónde voy. Soy Sinaloa, sé muy verdadero, tengo enemigos que voy a hacer, yo no perdono a los traicioneros, y si peleo no es pa' perder, a mi cama se me arruga el cuero, cuando son veces de responder. Tengo amistades que valen mucho, porque soy hombre de buena ley, muchas mujeres yo he disfrutado, yo doy mi vida por un querer, a mi criterio no hay en el mundo, nada más lindo que una mujer. Dicen por ahí que soy asesino, porque mandando a varios traidores, que el que me la hace a mí me la paga, en poco tiempo le llevan flores, de puro acto que son culés, ya tengo lleno varios panteones. Ya me despido de mis amigos, de Sinaloa y de Michoacán, alban saludos con gran cariño, parezca que hombre de Culiacán, soy de la Tuna, Badera, Huaca, yo soy Joaquín, el Chapo Guzmán. Ay, que era un hombre de ley. Estando moliendo caña, en mi ranchito querido, buscaban a Baltasar, para llevarlo al presidio, eran buenos cazadores, con experiencia algo de ellos. Un menado lampareado, es difícil de cazar, aunque le pongan la trama, tiene experiencia al brincar, se quedaron con las ganas, se les peló Baltasar. Solo hay que cargar el moral, le sabe su contenido, por eso la federal, quería llevarlo al presidio, no se les compró nada, se les bajó en el camino. Se fue con rumbo a la sierra, montado en su bailadón, un caballo preferido, que lo quiere con amor, lo mismo baila o guapando, que un corredón a canción. Claro que estoy solo para la raza de letra. Ay, Culiacán tan hermoso, desde el filo de la sierra, su luz se dio la delicia, como mirar las estrellas, como extraño mis amigos, también mi linda morena. Afiné los instrumentos, voy a empezar a cantar, con el comando tocando, para empezar, para randear, el mérito 6 de enero, se les peló Baltasar. Claro que sí parece. Enfocado en la victoria, un diamante entre la escoria, me pondo en mi pergamino, una lista pa'l gamino. Mi rolé dice que es tarde, el tiempo no pasa en parte, por mi tiempo hay que pagarme, si no pase a revisar, que la tarifa ya llovió, el precio se incrementó, mi equipo se reforzó, nuestro plan se renovó, quien es el que nos envidió. Hasta cuando se arrimó, luego llegó, nos conoció, y la mente le cambia, como la de todo. Enfocado en muchas cosas, de esta vida batallosa, le polié a esta ver en su bril, en el recuerdo me salí, y emprendí lo que es bueno lo esperar, y que llega si tiene que llegar, aunque me he llegado a desesperar, con su risa admiro, el progreso y la tarifa ya subió. El precio se incrementó, mi equipo se reforzó, nuestro plan se renovó, y había aquel que nos envidió, y por fin los camaritos, y a todo el mundo le contó, que la mente le cambia, como la de todo. Como la de todo. Para todos nuestros seguidores de las redes sociales, especialmente para ustedes, ya no importan mucho menos que un olote, tengo gusto que lo nuestro terminó, para hablada presumida y de borlote, y no sé cómo aguantarte pude yo. Haz de cuenta que sembramos un maicito, y por causa de la helada se secó, haz de cuenta que nos vimos, y que no nos conocimos, para mí todo lo nuestro se acabó. Yo sé que andas con el hijo de Don Pancho, y presumes de que tiene Chevrolet, yo también tengo mi Ford allá en el rancho, y una prieta que me entrega su querer. Tú creíste que sin ti me moriría, y lo cierto es que ni falta me haces ya. Haz de cuenta que nos vimos, y que no nos conocimos, ya te puedes ir buscando otro coral. Para toda la gente de los Estados Unidos, el abrazo de la música corteña para ustedes. Yo sé que andas con el hijo de Don Pancho, y presumes de que tiene Chevrolet, yo también tengo mi Ford allá en el rancho, y una prieta que me entrega su querer. Tú creíste que sin ti me moriría, y lo cierto es que ni falta me haces ya. Haz de cuenta que nos vimos, y que no nos conocimos, ya te puedes ir buscando otro coral. ¡Hasta la primavera! Aquí me voy a estar Al pie de este árbol Que no ha querido dar Una flor que a mí me agrade La primera flor que dio Esa fue la de mi madre Y desde entonces Ese árbol se secó Murió mi madre Ya se me acabó el tesoro Murió mi padre Ya se me acabó el orgullo Muerte tirana Te llevaste lo que era tuyo Y me dejaste En el mundo a padecer Murió mi madre Ya se me acabó el tesoro Murió mi padre Ya se me acabó el orgullo Muerte tirana Te llevaste lo que era Tú y yo Y me dejaste En el mundo a padecer Que me acabó el tesoro Por la protesters Usted dirá, general, pa' los trompos son las cuerdas. Sé que me van a llamar pa' liquidarle unas cuentas. Usted paga por matar y yo le cobro las deudas. Estorban Iborio Cano y también José Perales. Uno lo encuentras en Bravo y el otro vive en Linares. Y ahí te vas a hacer algo, a matar a Carrizales. Los quiere a la luz del día o con mucha discreción. Será como usted lo diga, si prefiere la atención. Siendo una suma crecida, no importa la situación. Y voy a andar en el campo, levantamos su cosecha. Cuando llegó el pistolero, montado en su camioneta. Y luego, luego se oyeron diez tiros de metralleta. La calle principal de la ciudad de Linares. La gente vio agonizar también a José Perales. Vengo a matar a tu padre, así dijo el gatillero. Al niño no era cobarde, ni le madrugó primero. Lo acribilló con un mouse y cinco balas de acero. Con cartitas y palabras. Se enamora una mujer, ya cuando se ven perdidas. No se echan a aborrecer. Mi novia mandó una carta, tratándome de olvidar. Que pensaba esa criatura, que yo le habría de rogar. Que pensaba esa criatura, que yo le habría de rogar. Mejor citas he tenido y les he pagado mal. Mejor citas he tenido. Y les he pagado mal. Conte más a esa criatura, que ahora empieza a enamorar. Ahí les va la despedida. Ahí les va la despedida, aquí se las vengo a dar. La que no me pueda ver, tampoco le dé rogar. Ahí les va la despedida. 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 Que tú te olvidaras de todo lo nuestro ¿Quién iba a decirme que amor tan seguro tenía que perderlo? Yo no sé si pueda vivir sin tus ojos, vivir sin tus labios, vivir sin tus brazos Yo no sé si pueda seguir por el mundo todo hecho un pedazo No se me vayas, que no tienes compasión Te estoy queriendo con toda el alma Y tú no entiendes mi amor ¿Quién iba a decirme que noche tras noche te estaba olvidando? Mientras que mi pecho, minuto a minuto, te estaba adorando Yo no sé qué pase después que te vayas Agarres tus cosas y al fin me abandones Yo no sé qué pase pero hay un momento en que lloran los hombres No te me vayas No te me vayas Que no tienes compasión Te estoy queriendo con toda el alma Y tú no entiendes mi amor Muchas gracias Y seguimos adelante saludando a toda la gente de todo México y Estados Unidos Le enviamos este corrido Se llama El Odio de Dos Hermanos Los Junior, Carlos y José De niños bien se miraron De grandes ya no fue igual Pedro se hizo traficante Y Juan de la Federal Hermanos de padre y madre Se odiaron hasta el final Pedro le dice a su hermano Voy a pasar una carga Pero tú eres policía Puedes ir a rescatarla Anda a decirle a tu jefe Para que le hagas la barba Juan le contesta tranquilo Con una gran decisión Hermano tú andas muy alto Te bajaré de ese avión No presumo de lo que hago Cumplo con mi profesión Cuando tú no tienes tamaño Para llevarme a prisión Sabes que soy poderoso Que vivo de la ambición No arriesgues mucho el pellejo Porque te vas al patio Juan fue sacando su escuadra La acarició con sus manos Juro que me tienes harto Ahora voy a demostrarlo El mundo está muy pequeño Y no cabemos hermano Tus balas son suficientes Las que el silencio rompieron Lo siento por nuestros padres Que este mundo nos trajeron Siempre les diste problemas Por la tristeza murieron El dinero no es la vida Te sirve mal, no te ayuda Me convertí en asesino Voy a la cárcel, no hay duda Desgraciaste mi familia Y tú dejaste una viuda Música 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 La tierra Estaba tomando, trabajando Con suerte tendré dinero Para ayudar a mi gente Amigos y compañeros No quiero andar escondiendo De enemigos ni el gobierno Con lo poquito que tengo Yo nunca ando perdiendo No cuento con gente armada Será porque nada dejo Si es que yo nada temo Con mujeres me entretengo Dicen que soy buena gente Honrado y buen compañero Y que además soy sincero De vuestro ser caballero Música 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 La creación de sangre caliente de acción Soy el ratón, soy un vidrio, soy un marilgo del Chiapo Soy el hermano de Alredito y Archibaldo Y por cierto me disculpo por desculpe al carazo Yo no peleé, pues la vida de mis hijas fue primero Pa' que sepa que yo no conozco el miedo Un guzmán no se intimida, pero es por los del gobierno Trae gente y son puros gritos con sus lanzapapas en su nequibón Respeto a noventa al güerito, eres mi compadre, firme es mi viejón Amigos, te podíamos dar Apoyo y respaldo les doy Soy el ratón, soy un vidrio, soy un marilgo del Chiapo Soy el hermano de Alredito y Archibaldo Y por cierto me disculpo por desculpe al carazo Yo no peleé, pues la vida de mis hijas fue primero Pa' que sepa que yo no conozco el miedo Un guzmán no se intimida, menos con los del gobierno Ay, que doble, el ratón, claro que yo Dicen que me han dado santo Que me quieren agarrar Rueguen a Dios no encontrarme Porque les puede pensar Mi gente se me enloquece Cuando lo ordeno matar Y a mucho tiempo fui pobre Mucha gente me miraba Empecé a ganar dinero Las cosas están moldeadas Ahora me llaman pastros Tengo mi clave privada Yo me paseo por Tijuana El miche llene del año Dos hombres en la cajuela Con un perro en cada mano De vigilancia dos carros Por si se duele algo extraño Voy a seguir trabajando Mientras tenga compradores En los Estados Unidos Allá hiciste los mejores Compran cien kilos de polvo Como comprar unas flores Ay, no más Juro, comandos Quiero mandar un saludo A todos y todos los presentes Amigos que están conmigo Y también a los ascentes Brindemos por las mujeres Las traigo siempre en mi mente Mi orgullo al ser sinaloense Lo digo donde yo quiero Estado de muchos gallos Que se encuentran prisioneros Pero este gallo es más bravo Les canta su gallinero Tengan cuidado señores Anda buscando la muerte El miedo no lo conocen Para eso no tuve suerte Soy cerca de Juliaga Tierra de poros valientes Ay, quedó Ay, no más Hoy voy a pusear Con mi gente Me espera la banda Y mis grupos norteños Que canten los bien Varen los tucanes Varen los cachorros También los panen Se desinterlanan No creo que valen Tampoco botellas Ni los desipanse Que traiganse mujeres Y déjase todo Yo traigo a mi vieja Que no cambio por nadie A todos mis copas Que fiestan conmigo Yo les agradezco Por acompañarme Pues así es mi gente Que me orgullecen Cuando los ocupo Me gusta caer Me donen en el alma Los que se habrán ido Abierta a un tanque También es mi madre Pero allá en el cielo Se los aseguro Me ponen de acuerdo Todo va a cuidar Y ya yo dos fines de semana Para ir a party Con todas las damas Que a mí me acompañan Y me de cariño Pa' yo me comprasen En la madrugada Traigo la sangre caliente Escuchando corridos En mi troca nueva La plebe se altera Cuando viene al jefe Que anda acelerado En la borrachera Me gustan todas las plenas Que siendo mujeres Yo nunca me racco Que sean de placeres Soy un cementazo Que diste a la siembra Le doy lo que quieren Dicen que soy Prostifiro y vuelvo Que yo a la que se Le cumplo a santos Que soy un volador También mentiroso Digan lo que quieran Pero yo las gozo ¡Eh! ¡Eh! Hay más que en alguna cancita Que quieren ver para ustedes Se llama Ranchito Bonito Para toda la raza de campo Saludos Y suena y dice En mi ranchito bonito Muy chiquito Pero alegre Yo paseaba Mi amorcito Por el lindo campo verde Mi ranchito Quedó triste Y su padre Se la llevaron Sin saber Lo que topiste Sin que nieblas Me dejaron Ay pajareo a volar Ven, dile que las veo Le dices En tu cantar Que de pena Yo me muero ¿Para qué Me hace esperar Si ya saben Que la quiero? Ay, quedó Ranchito Bonito Salve Por las calles de Chihuahua Y suena y dice Como me gustan Como me gustan Los ojos de esa morena No más lo miro Se me reducirá el alma Allá nos vemos Por las calles de Chihuahua Para pasearnos Y darnos un tolo Que no te acuerdas De aquellas felices tardes Que me escuchabas Que me escuchabas En tus deliciosos brazos Mejor prefiero Que me dieran De palazos Antes de verte Al lado de otro querer Cuando apenas era jovencito Mi mamá me decía Mira, yo no busco amor Nada más que amor Cuando apenas era jovencito Mi mamá me decía Mira, mira, mira Y busco amor Pronto se encontra No la busquecito Muy bonita Porque al paso del tiempo Se leque Busco amor Nada más que amor Soy troquero y me gusta ser borracho Y márquenlo con papablo Soy troquero y me gusta ser borracho Soy parandero y me gusta enamorar Traigo dinero para casar con mis amigos Y en las cantinas no me gusta para pelear Música Música La ruba y la morena y suena y dice Estoy queriendo la rubia y a una morena también No hay autor cual decidirme, las dos me quieren muy bien Cero, que me aconsejas, a ti que te quiere Estoy queriendo a una rubia y a una morena también De lo cero del ser cielo, mejor se puso a llorar Estando detrás de estrella, ninguna me supa amar En lo cero del ser cielo, mejor se puso a llorar Pero una estrella me dijo, que pregunta vale dos Agarre las dos pa' pronto, para gozar de la Con la rubia y la morena, para cambiar de sabor Pero una estrella me dijo, que pregunta vale dos Soy a rechinar un cuerno También una super cuarta Un R15 chapeado, y una del que pesonaba Y al ato de la sierra la pieza se celebraba El conto que tocaba, le ponía bonito ambiente El baile había comenzado, entre las seis y las siete Los compas morrón de norte, con plaza en toda la piel Había cerveza y perigo, también chibota tema A las tres de la mañana, las armas seguían sonando Celebraba el año nuevo, en un rancho de un gran Se miró la luz de un carro, al frente de un petecito La gente seguía bailando, al ritmo del movidito Cuando dijeron los guas, se cerró el más poquín Con las armas en la mano, los que quedaron salían Al contracer con la droga, y los que nean venían Los que venían en la droga, la gente de Garicen Ay, a cerveza y perigo, también chibota tema A las tres de la mañana, las armas seguían sonando Celebraba el año nuevo, en un rancho de gran Ay, quedó Guzmán de Apellejo, se olvidó También por apodón, le dice el ratón Un jefe con mucho cerebro Un hijo del chafón, aquel señorón El Jesús María creció De sangre caliente, de acción Soy el ratón Soy un vidrio, soy un mánico del chafón Soy el hermano de Alredito y Archibaldo Y por cierto me disculpo, rodezco y acarazón Yo no perdí, fue la vida de mi cicazo el primero A que sé, ya yo no conozco el miedo Guzmán no soy tu amiga, pero es con los del gobierno Trae gente y sonidos mitos Con sus lanzapapas en su nequibón Respecto a noventa al cuero y no Eres mi comparente, firme es mi legón Amigos, te poteamos don Apoyo y respaldo les doy Que dice, soy el ratón Soy un vidrio, soy un mánico del chafón Soy el hermano de Alredito y Archibaldo Y por cierto me disculpo, rodezco y acarazón Yo no perdí, fue la vida de mi cicazo el primero A que sepan que yo no conozco el miedo Guzmán no soy tímida, menos con los del gobierno Ay, que doy, el ratón, claro que sí Me soy el que sepan que yo no conozco el miedo Que ya no me hace falta tu cariño Ya me ando platicando por ahí Y yo te ando llorando como ñi Te quise en un noñego que te amé Es cierto que tú fuiste mi delirio Pero que a mí haces oro por papel Muy caro pa' graso de satino El tiempo ya pasó por otro amor Imagina detrás quedó tu vida Ya tengo que me de su corazón Y que me de su beso sin mentira Me estoy acosabrando, te has sentido Pues ya no me hace falta tu cariño Y aunque ando platicando por ahí Y yo te ando llorando como ñi Ay, que doy, me estoy acosabrando, te has sentido Y yo te doy ¡Gracias! ¡Gracias!